En el modo mayor tenemos un abanico un poco más grande de posibilidades en cuanto a los grados efectivos en comparación al modo menor Aquí podemos tener el segundo, tercer, sexto y séptimo grado efectivo Siendo los primeros tres los más usados, el séptimo grado es el que por ahí se lo usa menos Pero bueno, vamos a ver ejemplos sobre la tonalidad de la mayor Primero, el segundo efectivo lo podemos encontrar en zambas como La Morosa Arden mis labios por ti Si7 que resuelve A, Si, Do, Re, Mi al quinto grado O también lo podemos encontrar en Zamba de mi esperanza Zamba de mi esperanza amanecida como un querer Siempre en el mismo contexto, ¿no? Antes de ir al quinto Luego, el tercero efectivo lo podemos encontrar en el estribillo de Luna cautiva Tu amor es una estrella, con pierdas te dispara Resolviéndonos al Do, Re, Mi, Fa En este caso, estamos en la mayor, Fa sostenido menor O en De mi madre De la misma forma, Do sostenido 7, luego Fa sostenido menor Luego, el sexto grado efectivo que resuelve al segundo Lo podemos encontrar en Chacareras como Puente Carretero Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el Puente Carretero Verás que lindo Sexto efectivo que resuelve Fa, Sol, La, Si menor Segundo grado en este caso En Zambas del Cuchel y Guizamón podemos encontrar también Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse el vacío Si pudiera Bueno, de la misma forma, ¿no? Sexto efectivo y después el cuarto grado que le sigue Por último nos queda efectivizar el séptimo grado Que es semidisminuido En este caso, en tono modalidad de La mayor Sería Sol sostenido, semidisminuido Nos terminaría quedando un Sol sostenido 7 Lo podemos encontrar en Zambas como la de recién En Zamba de Laurel, en el Estribillo Fíjense, séptimo efectivo Que resuelve el cuarto grado Es decir, Sol sostenido 7 Que resuelve Sol, La, Si, Do En este caso, Do sostenido menor Luego, este también se efectiviza de vuelta Porque por lo verde regreso a la vida Solamente que aquí No resuelve este tercer efectivo al Fa sostenido menor Sino que termina resolviendo al La mayor Que si bien no es lo que se supone que debería, entre comillas, hacer Resuelve, pero no al Fa sostenido menor Sino que al relativo mayor de este mismo acorde Así que se podría decir que sigue cumpliendo La resolución, digamos Ya que estamos con Zambas del Cuchi y Leguizamón Vamos a hacer Zamba para la viuda En Do mayor Para no hacer todo en La Vamos al Estribillo directamente Comienza sobre un sexto efectivo Que resuelve a un segundo Noche de las condenadas La 7 Que va hacia La, Si, Do, Re Luego va otra vez al sexto efectivo Ahora séptimo efectivo Camino de lube oscura Anda en el monte llorando Séptimo efectivo Es decir, Si7 Que en teoría es Si7 disminuido Lo efectivizamos Si7 y resuelve a Si, Do, Re, Mi Al tercero Luego al sexto Quiero sobre el segundo Bueno, y así con muchos ejemplos más